Soluciones innovadoras de Saunier Duval. Tecnología, eficiencia y ahorro. En Saunier Duval llevamos más de 30 años evolucionando la tecnología de condensación para poder ofrecer a cada usuario la solución que mejor se adapte a sus necesidades de confort. Y es que la tecnología del futuro ya está presente en todos los modelos de nuestra nueva gama de calderas. Las calderas de condensación de Saunier Duval presentan el mayor rango del mercado en prestaciones de agua caliente sanitaria. Tres sistemas diseñados para proporcionar agua caliente de manera casi instantánea y reducir los consumos de gas con el consiguiente ahorro. El sistema de acumulación dinámica Isodin 2 que proporciona la mayor producción de agua caliente del mercado. El exclusivo Start & Hot Microfast 2.0, capaz de soportar consumos simultáneos sin variación en la temperatura del agua. Y la microacumulación Warm Start, incorporada como prestación básica para acelerar la disponibilidad de agua caliente. Entre las novedades tecnológicas más destacadas de la nueva gama de calderas de condensación de Saunier Duval, se encuentra el intercambiador de calor de aleación de aluminio y silicio presente en algunos modelos. Tecnología importada del sector de la automoción, que asegura una gran resistencia a la corrosión y una baja expansión térmica, y que gracias a su reducido tamaño y su excelente relación potencia-peso, inaugura una nueva categoría de calderas compactas muy cómodas de instalar, como las nuevas Telia Condens y Semi-Condens. Unas calderas de última generación que incluyen un gran número de piezas innovadoras en un equipo de peso y tamaño muy reducidos, por lo que resultan perfectas para aquellos lugares donde el espacio es importante. Gracias a todas las novedades tecnológicas que incluyen, las calderas de condensación de Saunier Duval garantizan ahorros en los consumos de gas de hasta el 30%, que pueden incrementarse si se combinan con nuestros controles avanzados modulantes de última generación. Un ahorro que viene de serie, ya que en la mayoría de nuestros modelos el control avanzado modulante está incluido. Además, a los equipos Saunier Duval ahora también se les puede incorporar nuevos controles inteligentes modulantes Wi-Fi, que permiten controlar el funcionamiento de la caldera a distancia desde un smartphone, para decidir cuándo y desde donde se quiera la temperatura del hogar. Soluciones innovadoras para unas calderas que cumplen con las nuevas normativas europeas de ecodiseño y etiquetado energético, y que están presentes en una gran variedad de modelos de diferentes tamaños y potencias. Porque Saunier Duval es el fabricante que cuenta con la mayor gama de calderas de condensación del mercado. Por calidad, por eficiencia, por tener el mayor rango de producto y por nuestros más de 30 años de experiencia en tecnologías de condensación, Saunier Duval sigue siendo, sin duda, la mejor elección. Saunier Duval. Siempre a tu lado.